¿Cómo sonaría esta rola en Pong Rock? Primero necesitamos una batería bien Pong Rock como Bad Reliance, pero en tres cuartos. Ahora necesitamos un bajo caminante estilo Rancid, Corrido Tumbado, algo así. Chido, ahora le agregamos unas guitarras Punks al estilo Pennywise. No el payaso, sino la banda. Si no la topas, va a escucharlo. Chido, ahora para darle un estilo más Pong Rock californiano, vamos a meter unas guitarras como no FX. Como no FX. Chido, ahora vamos a hacer el requinto, pero con la lira eléctrica y distor. ¡Venga yo! Bien, entonces, ahora vamos a decirle al Víctor que vuelva a grabar las voces. Aquí está, de hecho, ahorita lo va a grabar en chinga. Y en el radio un cochinero. Ok, como esto es Pong Rock, vamos a hacer armonías al estilo Pong Rock californiano, porque está bien chido. Chido, por último le damos una escladita y resultado final con bailecito. Chido, por último le damos una escladita y soutala. ¡Suscríbete al canal!